Vamos a concluir un momento de romarse con aquel que le quedó la mano tanca. Y aun cuando entregarte tu cara en el falco, es el peso más prevaluoso. Le puso la carita, le puso el lazo y le puso un poquito a la cita y le puso a mi falco. Pero como Dios está maravilloso, Él nos coñó y nos transformó de puerto. No me ha hecho por delitos de llorar. Amén. 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 Amén.